Juego modos carreras únicos con mods impresionantes, con técnicos reales, con botines reales, los más actualizados, con más de 2000 caras actualizadas que no vienen en el juego original, con todas las caras de los jóvenes promesas que hay hoy en día, con todos los uniformes actualizados, los más recientes para esta próxima temporada que viene. Así que muchachos los invito a mi canal, se pasen, revisen los videos y si les gusta se suscriban y así seguiremos creciendo para alcanzar al gran youtuber de FIFA, DJ Mario, vamos para esos 7 millones muchachos, vamos. Hola, hola parceros, bienvenidos nuevamente a mi canal, les quería contar que no puedo hablar muy bien porque el día de ayer me sacaron las dos muelas de abajo, las cordales, les llamamos aquí en Colombia, no sé cómo les digan ustedes en sus países. Entonces no puedo hablar mucho, tengo un poco hinchado acá, aquí, entonces me ganó la gana de traer videos muchachos, hay que traerles videos a ustedes, que se diviertan, divertirme yo también, así que primero está el trabajo muchachos, hay que seguir trabajando y seguir subiendo videos. Bueno, nos venimos con esta nueva serie, con el FC Barcelona, parceros, equipo grande de España y con nuevo técnico real, en este caso no voy a usar a Koeman porque tengo a Koeman, pero lo tengo joven, así que no me convenció mucho. Pero vamos a tener como técnico real a un exjugador de la casa del Barcelona, que sonó muchísimo para el director técnico de esta temporada por reemplazo de Koeman. Así que ya lo van a ver muchachos y les recuerdo en la descripción del video, están mis redes sociales para que me sigan, mi Instagram, se suscriban a YouTube, está mi Discord, lo creé nuevo para ustedes muchachos, para que se unan, ahí se han unido uno que otro, pero pues espero que se unan muchos más parceros. Y les recuerdo, este es FIFA 21 actualizada, FIFA 22 totalmente, con nuevos fichajes, los fichajes hasta el momento, hasta hoy en día, son los fichajes que tengo en este modo carrera ya actualizados. Así que hermanos, si les gustan mis videos, mi contenido, espero que dejen su like, su suscripción, le den la oportunidad a este canal y pues que me sigan en mis redes sociales para estar al tanto de todas las noticias. Así que nos vamos al videojuego, vamos a ver quién va a ser el nuevo técnico del FC Barcelona. Y se viene parceros, el nuevo técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, tenemos el jugador original, bueno el técnico real Xavi Hernández, eso lo genial de PC, le recuerdo que juego con mods, por eso puedo utilizar todos estos técnicos reales y los uniformes actualizados al FIFA 22 y toda la cuestión. Así que muchachos, este va a ser nuestro técnico Xavi Hernández, va a ser el nuevo técnico del FC Barcelona en esta temporada que vamos a jugar. Les recuerdo cómo funcionan mis modos carreras con equipos grandes, aquí vemos a Güero, también llegó Güero, también llegó Depay, tenemos los nuevos fichajes parceros. Les recuerdo cómo funcionan mis modos carreras de estos cortos, ya que con equipos grandes no me gusta jugar modos carreras tan largos porque no tienen sentido, uno tiene en la primera temporada la posibilidad de ganar títulos, ganar Champions o Liga, entonces ya más temporadas sería un poco aburridor. Y también como ya se va a acabar el FIFA 21, entonces lo que hago es traer estos modos carreras con equipos grandes a una sola temporada. ¿Y qué pasa en la vida real, amigos? Pues en la vida real, al técnico del Real Madrid, del Barcelona, de equipos gigantes, del París, siempre les exigen en una sola temporada apenas llegan, tienen que ganar algo, tienen que ganar o Liga, o Copas, o Champions, cualquiera, pero tienen que ganar algo. Entonces este es el objetivo de estos modos carreras con equipos grandes que yo hago en el momento, pero para FIFA 22 se van a venir modos carreras con un equipo, con equipos que ustedes no se van a imaginar y que van a merecer la pena que duren varias temporadas. Así que en este caso, como les digo, ya terminando FIFA 21, por eso lo hago con equipos grandes a una sola temporada y veremos si cumplimos los objetivos o no. Así que muchachos, les voy a mostrar, uy, qué pena con ustedes, no puedo hablar muy bien, me dolió un poquito todavía la boca, pero bueno. Les voy a mostrar, traté de hacer todos los fichajes, todas las transferencias a los nuevos clubs hasta hoy en día, como les digo, hasta el día de hoy. Entonces, como ven, pues tenemos todos los uniformes actualizados, tenemos a Eric García, que es uno de los nuevos que llegó. ¿Quién más llegó? Aquí vemos la plantilla, tenemos a Esteve Merson también que llegó con su cara real, como les recuerdo, jugamos con muchísimas más caras reales que el juego original. Tenemos a Pedri también con su cara original, Moriba también tiene su cara real, es excelente. Y bueno, seguimos mirando aquí, Anzufati también tiene su carita, pues, en real. Vemos a, bueno, Messi, Trincao, Trincao no lo saqué, pues Trincao se fue a préstamo al Wolverhampton, pero como no fue venta, entonces no lo saqué. Entonces, cualquier cosa lo mandamos a préstamo o lo utilizamos, no sé. Entonces, yo lo quise dejar en el equipo. Tenemos a Memphis Depay también, tenemos a Sergio Agüero también, aquí ya está todo actualizado, parceros. Así que, vamos a comenzar. Deje el mercado de transferencias abierto, vamos a tratar de fichar algo. Porque es como si estuviéramos comenzando la temporada 2022, por eso dejé el mercado abierto. A ver si podemos tratar de fichar algún que otro jugador bueno. Y entonces voy a mirar que me ficho, a mirar que traemos al equipo. Así que, ya veremos. Bueno, tenemos 203 millones de presupuesto de transferencia, no está nada mal. Para los que no han visto bien a Xavi, aquí está Xavi, parceros, nuevo técnico del Barcelona, técnico real. Así que, está perfecto. Como les digo, no quise traer a Koeman porque lo tengo es joven, no lo tengo viejo. Entonces, no me llamó mucho la atención, entonces preferí traer a Xavi Hernández. Pero igual está bien, me parece bien. Así que espero su like, parceros, si les gusta esto. Y bueno, parceros, volvemos aquí a la plantilla. Les voy a mostrar cómo va a quedar la plantilla con sus porteros. Vemos a Ter Stegen, Peña, Neto. Pues bueno, está Jordi Alba. Les voy a mostrar los nuevos fichajes. Eric García, como ven, tiene su cara real. Ya sabe, ya tú sabes, aquí en mis modos carreras es con carita real, parceros. Acá está Araujo, también tiene carita real. Minguesa también tiene carita real. O sea, esto es excepcional. Puse a la venta Omtiti porque les voy a mostrar los dos fichajes que quiero hacer antes de que se termine el mercado de pases. Así que bueno, vamos a mirar qué más hay por acá. Permítanme, miramos, miramos. Tenemos que estudiar bien la plantilla, ¿sí o no? Puse también a Pianich en venta. Espérenme, terminamos de revisar esto por aquí bien. Trincao también tiene su carita real. Aquí lo ven, muchachos. ¿Dónde ven un buen carrera? Sí, parceros. O sea, ¿me gano su like o no? Me gano su like. Broadway también tiene hasta su cara real. Pero pues, bueno, todavía no lo he puesto en venta. No sé si ponerlo. Pues lo voy a poner mientras tanto. Y pues tenemos a Güerito y a Griezmann. Listo, muchachos. Les voy a mostrar entonces a quienes quiero fichar. Quiero fichar a Kimbembe del Paris Saint Germain. Porque con la llegada de Sergio Ramos, pues va a quedar Sergio Ramos y Marquinhos. De titulares, supongo yo. Entonces voy a ver si me pueden vender a Kimbembe. Y quiero a Paulo Dybala, parceros. Quiero a Paulito Dybala. Que como ustedes saben, en el presente, pues hoy en día no juega como mucho en la Juventus. Eso sí cuesta un dineral. Vamos a ver si lo podemos comprar. Porque pues estamos cortos de MSO. Entonces vamos a ver si lo podemos fichar a Dybalita, parceros. Entonces la plantilla por el momento va a quedar la titular así. Ter Stegen, Piqué, Dest, Lenglet, Alba, Busquets, Coutinho, De Jong, Depay, Agüero y Messi, parceros. Entonces así va a quedar la titular. Aquí pues esperamos a ver qué se puede vender y qué más puedo comprar. Creo que necesito otro MSD también. Me va a tocar buscar un MSD. Bueno y ya lo tengo muchachos. Ya hicimos una pausa rápida. Aquí lo tenemos. Quiero a Milinko Vinsavich, parceros de la Lazio. Vamos a ver si podemos fichar estos jugadores. Este primer capítulo va a ser así. De mirar qué podemos fichar. A ver, vamos a ver. Vamos a tratar de contratar estos jugadores. A ver qué se da. Pero este va a ser el primer capítulo como de inducción. Para que ustedes vean cómo vamos a hacer este modo carrera de una sola temporada. Porque tenemos que ganar algo, sea como sea, con este equipo. Bueno, va a tratar de negociar entonces con Dybala. Que ya casi nos puede ir toda la plata. Vamos a tratar de negociarlo. Y de darle lo menos posible para no gastar todo el dinero. Vamos a ofrecer... Uy, 100 millones. Nah. Ofrezcamos 90. A ver qué dicen así. 90 palos. Dice, mira tu oferta por Dybala es muy baja. Podríamos 166 millones. Uy, no, si vamos tan mal. Y si le hacemos un intercambio. Espere, cambio de jugador. Por otro mediocampista. Por Pjanich. Claro. Que vuelva Pjanich. ¿Cuánto les damos? 100 millones. Ahí está que dice. Queremos vender a Dybala pero no nos interesa a ninguno de sus jugadores a cambio. Consideramos una oferta 136 millones. Y... Juever. Eh... Ah, démoselo porque si no nos lo podemos contratar. Listo. Negociamos el sueldo porque aquí a veces también se nos van. Es un fastidio. Ojalá para el FIFA 22 arreglen esto muchachos. Y les tengo super equipos para el FIFA 22 de modo carrera. Mejor dicho, unos retos super, super extremos. Increíbles que lo van a ver después. Después les contaré. Listo. Dice que quiere ser esencial. Bueno, hágale pues. Eh... Cinco años. Hágale cinco añitos. Dice sí. Ok. Eh... Muy bien. Deseamos cláusula de rescisión. Bueno, hágale. Igual como les digo. No vamos a durar acá más de una temporada en este equipo. Tenemos es que ganar algo. Démosle aceptar. Y sale bienvenido Dybala. Primer fichaje del FC Barcelona para este 2022 nueva temporada con Xavi. Así que espero que Dybala nos responda muchachos. Espero que Dybala juegue super bien. ¿Cuánto nos queda de dinero? Nos quedan 64 millones. Bueno, vamos a avanzar en el tiempo. Pues para ver si nos compran alguno de nuestros jugadores. Y llega Dybala. Ahí la dupla argentina. Bueno, ya no dupla. Está Messi, Dybala y Agüero, parceros. Mejor dicho. Equiparro. ¿Qué se viene aquí? Estos partidos de pretemporada siempre los simulo. La verdad no me gusta para nada jugarlos. Yo creo que nadie los juega. Así que vamos a simularlos totalmente. Por lo general siempre se pierden. Así que pues vamos a ver si contra el Atalanta. Bueno, empate contra el Atalanta. Siguiente partido es contra el Borussia Dortmund. También lo vamos a simular. Estos partidos la verdad de pretemporada. Y son solo por entrenamiento muchachos. Bueno, y nos llega oferta por un Titi. Creo que en la vida real. La Olympique de Allian también quiere un Titi. No es así muchachos. ¿Qué? ¿Me quieren dar un intercambio? Vamos a negociar cuánto cuesta un Titi. 47 millones. Y este man quien es Maxenka Kheret. No, ahorita yo quiero el dinero. Yo quiero el dinero. Vamos aquí a decirles que no. Quitar jugador de intercambio. Precio nuevo. Les voy a pedir 48 millones. Ahí está. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice hombre? Dice no queremos que esta negociación fracase. Así que nos dan lo que pedimos. Perfecto. Me parece genial. Siguiente partido contra el Port FC. Vamos a simular muchachos. Simular partido. Simular uno por uno con el Changai. Bueno, el siguiente partido es contra el Golfs. Pero permítanme, miramos. Un Titi fue vendido. Perfecto. Se fue. Se fue un Titi, señores. Esa plata nos sirve. Simulamos este partido contra el Wolverhampton. Y perdemos disqueos por uno. Qué locura. Bueno, no importa. En el próximo FIFA 22, les recuerdo, van a venir modos carreras súper, súper complicados. Los más difíciles de YouTube. Van a ver, van a ver. Se van a sorprender y les va a gustar, que es lo mejor de todo. Y ahí sí voy a hacer los modos carreras realistas, como yo lo sé hacer. Para que ustedes se guíen, muchachos. A ver si les gusta como yo hago los modos carreras realistas. Pero después eso ya va a ser en el FIFA 22. Listo. Vamos a negociar por Milinko Bin Savage. ¿Cuánto dinero tenemos? 116 millones. Vamos a tratar de fichar a este men. Y aunque no sé si me alcance la plata. Tenemos que vender a ese Pjanich. No sé si quieran a Pjanich. Pero bueno, dice ofrecer precio de transferencia. No sé si... Ay, de pronto un intercambio. Esperé, cambio de jugador. Mediocampistas. Por Pjanich. Ofrecer precio de transferencia. Cuestan casi lo mismo, no. Lo va a dar 30. Por ahí 30 millones. Vamos a ver qué dice el técnico de Lalacio. Dice, queremos vender a Savage, pero no nos interesa a ninguno de sus jugadores. ¿103 millones? No, o sea, perro. A Pjanich no lo quiere nadie, hombre. Nadie. Es que nadie lo quiere, hombre. ¿Precio nuevo? O sea, si le doy 90. Ahí está, 90. 90 para que no pelee. Para no pelear, para no pelear. Dice, aceptamos esa suma. Perfecto, perfecto. No, y no me va a alcanzar para Kimbembe. Tenemos que vender a ese Pjanich. Como les digo, este capítulo es así de esto. De hacer contrataciones, de mirar qué vender. Para ahí sí comenzar la liga. Pero de lo lindo. Una liga bien bacana, bien genial. Así que vamos a ponerle importante. Dice que genial. Ahora acordemos la duración de contrato por 4 años. Hágale, a ver, 4 años. Y ahora que acordamos, me gustaría discutir el salario. Bueno, aquí es donde nos jodemos. Nos toca darle, yo creo que entonces, un salario bien alto. Va a tocar darle 200.000. ¿Será que tampoco con 200.000? Imposible. Imposible. Aceptaremos 200.000 por semana. Queremos una prima de millón. Pero esto sí piden, ¿no? Qué locura. Bueno, pues aceptémosle. Bienvenido, Milinko Vinsavish. Porque es que Busquets ya está un poco complicadito. Ya está un poquito lentico. Entonces, se nos complica un poco, muchachos. Nueva contratación. Llega Milinko Vinsavish, parceros. Otra nueva contratación al FC Barcelona. ¿Aquí no lo muestran o no? Sí lo muestran. Ahí está Milinko Vinsavish. Milinko Vinsavish. Excelente. No nos llegan ofertas por este man. Ahí está Divala, papá. Les recuerdo, yo no entreno a los jugadores. No me gusta que se cheten tanto. Así que no los entreno. Queremos al Atlético de Madrid haciendo más contrataciones. Ya pasamos a De Paul, al Atlético de Madrid. Así que ya está acá con sus tatuajes, con su cara real. Uy, vemos aquí el Atlético de Madrid. Contrató a Ikay Undogan. Uy, madre. El Atlético se está reforzando re bien. Vemos que ya tenemos el nuevo escudo del Inter de Milán con su nuevo uniforme. Todo actualizado al 2022, parceros. Ya tú sabes, ya tú sabes. Miren, aquí la Juventus. El Liga Hervulto actualizado. Una chimba loco. Y no me compraron a nadie más, parceros. O sea, me tocó empezar la liga y no me compraron a Pianish. Qué porquería, hombre. O sea, que me va a tocar empezar la liga así, hermanos. Pero pues, bueno, muchachos. Aquí llegamos al primer partido. No lo vamos a jugar todavía. Vamos a dejar este capítulo hasta acá para que ustedes vean cómo va a ir el equipo. Vamos a entrar a plantilla. Vamos a poner aquí a Milinkovin Savage en la suplencia mientras tanto. Mientras tanto. Mientras tanto. Y a Dybalita también aquí por Pianish. Bueno, tenemos un equipo muy, muy interesante. Yo creo que puede ir por Coutinho. Pero como yo espero que se afiancen en el equipo. Que comiencen de suplentes y después los vamos metiendo. Así que yo creo que está todo perfect, perfect, muchachos. Y listo. Bueno, así va a quedar el equipo por el momento, parceros. Espero que les haya gustado. Que me apoyen con este nuevo modo carrera con el Barcelona de España. Así como lo hicieron con el Real Madrid, parceros. Estos modos carreras no se ven en todas partes. Así de actualizados, así de geniales. Así que espero que nos veamos en el próximo video. Espero que revienten a like. Y que sigan los modos carreras del Manchester United. Ya queda poco para terminar esa serie de Manchester United. Y ver si ganamos la liga o alcanzamos a ganar la Champions con el United. Y también les recomiendo la serie de PES 21 que estoy haciendo de Football Manager. Solamente como técnico, dirigiendo a los muchachos. Todo está en mi canal de YouTube. Así que los espero. Les den la oportunidad. Y muchas gracias muchachos. Les recuerdo ahí en la descripción está mi Discord. Todas mis redes sociales para que me sigan. Listo, parceros. Se cuidan. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.